¡Hola chicos! Bienvenidos a este nuevo gameplay, yo soy Matsuyun y vamos a continuar con el episodio número 2 de Shadow of the Colossus, y vamos a ir donde lo dejamos chicos, vamos a continuar, ranura para memory card 1, y templo de todos en el templo de adoración, si, calda. Y ahí está la voz otra vez, y nos dice, tu siguiente enemigo es, en la caverna costera, se mueve con lentitud, sé valiente y derrota. No, no. Ah, ahora sí vamos, donde está el caballito, ahí está, quedate, quedate ahí, voy por ti. No sé por qué le toco subir el caballo si me tengo ese problemita Vuelta, 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 vuelta Y vamos Y eso chicos, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir alzando la espada ¿Qué pasó? Si encuentras un altar similar a este Ah, ese altar que está ahí Reza ante él y tus heridas se curarán Creo que cuando quedamos demasiado lastimados chicos Creo que podemos regresar a los altares y curarnos Méternos en la condición que tenemos Estamos alzando de ella Hace igual la espada Y vamos a ver hacia dónde tenemos que ir No veo ni una señal chicos Ah, aquí está Creo que detrás del castillo chicos, vamos a ir A ver Vámonos, vámonos Tengo la espada Es aquí detrás del castillo Si es por aquí Creo que es por aquí No, es por aquí Ahora se vamos a hablar Toda la velocidad, toda la velocidad Si, ya sabemos dónde tenemos que ir Por abajo Casi nos caemos Aunque de verdad no podemos caernos Ya que el caballo es el que va a poner de freno Caballito, caballito Vamos Este es un puente de roca Abajo hay algo Ve un cuadro No se logra ver bien Pero quizás tengamos que bajar Vamos a guiarnos con la espada Han caído los caminos Uy, 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 estoy temblando Creo que es aquí Aquí es El impacto abajo El arado no estaba bien Pero automáticamente Se ha hecho 10 para abajo Vamos a ver Vamos a ver Espate que se pegue el video Que se pegue el video Muy grave Chicos Chicos, ese titán No lo recuerdo ¿Cuál había batado? A ver Vamos chicos Ese coloso No se como es Vamos a buscarlo Creo que este en la parte Este lado No lo sé Esta espada no brilla Aquí abajo No hay suficiente luz Hay un poco de luz Voy a ver En este lado No sé No sé dónde está No aparece Ahí está Bueno, aquí es No me digas Que coloso está aquí Wow Es demasiado grande Chicos Es demasiado grande Y ya nos ha visto Nos ha visto Nos ha visto claramente Es un quad Tienen cuatro patas Es una especie de oso Eso parece Va a ser en cuesta de él Vamos a ver como Creo que tiene bastante plaza Como poder subir Tiene un punto débil Aquí atrás En su cola Bueno, no sé Si sube este Sus patas Ok, creo que se debe Con algo Con algo Chicos La pata Así Así Es demasiado polvo No, no, no Vamos Vamos En la parte Tiene algo Puede ser que hay que dispararle Con el arco Y después de dispararle El arco Puedo hacerlo caer Yo creo que Chico Sabe, creo Sí Muy bien Vamos a cambiar La espada Y vamos a subir La espada Ahí está Ahí es Vamos Sube, sube, sube Chicos Estamos encima de ella Creo que en la parte de la cola Tiene para atacarle Ojalá que no Vamos a subir Suaje Wow Es bastante grande Este titán Es bastante grande Este coloso Disculpen que diga Titán Pero Es muy complicado Relacionarlos, ¿no? Creo que son grandes Ojalá que es Ay, no, 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 no No Vamos a ir aquí Aquí no Está débil Esto es menos Eso es Este un ricardo incluye Los Dos Huenos Y Sube Infiro sehr Y Que Cárdenas Fue Total It's Relativos Facil Si Permít cycle No Segundo Patas Los Podishes Correa Que Deja 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 Pon Lo Deja Deja Estamos perdiendo la espada de sujetarlo Ah, yo entendí que la fuerza mide Más fuertes son las espadas, las espadas cuando se llenan más en la balda de círculo Descansamos roto acá para poder recargar Mientras más fuerza tengo en los brazos, más fuertes son los espacios que le puedo dar Más maño le puedo hacer Me fijo en eso ¿Se dejó? Sí, es correcto Es correcto esto Sí, es correcto Epa, se acabó Tenemos que ir a la parte de adelante Tenemos que ir hacia esa parte de adelante No, no, no Beba De idea Se está moviendo bastante Vamos a sacar eso None of these Colossus tiene su punto debe en la cabeza chicos pero a veces es difícil llegar hasta ahi a ver, cuéntate muy bien no te mueva mucho, no te mueva mucho, tranquilo el color de sus ojos es igual al de su punto débil no, no, tranquilo, tranquilo, te voy a deshidratarte ahora si vamos a cargar la guerra muy bien ya casi lo notamos chicos, solo faltan unos tres golpes o dos golpes militados y ya estaria derrotado cuando se agita la cabeza nos evita que le demos el espacio y nos hace perrear el equilibrio con un buen dado aguantamos pero esta agitando demasiado la cabeza esta agitando demasiado la cabeza este coloso y nos puede hacer caer no, no creo pensar que nos vamos a caer voy a cargar mi fuerza no, porque te moviste ya era el ultimo golpe si aguanta 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 listo con toda la energía que teniamos era facil de deshidratarlo bueno no me había fijado en esta agitando esta agitando esta agitando esta agitando pero no cargando la fuerza ahora estamos cargando con la fuerza y estamos quitando mucho mas vamos a ver si podemos huir de aqui chicos o no se puede o no se puede o no se puede lanzar a esta no se nos acansa las sombras nos entran a su cuerpo otra vez y yo creo que desmayamos chicos esa risa chicos esa risa me esta inquietando no se porque aparece esa risa ahi estan esas dos sombras de los dos colosos que hemos derrotado y se va a derrotar la se va a destrozar la y fue un momento que tenia que fue muy sencillo a derrotarlo ademas aprendimos que aprendimos que podemos hacerle un mayor daño al estar mas sujetados al esperar mas le metemos el brazo mas le quitaremos y aqui la voz nos va a decir donde se decide tu siguiente enemigo es un toser gigante se alza a sus cielos la furia del gigante de un miente despebraja la tierra hay este titan creo que esta en la parte muy alta este titan si es este coloso si es un poco dificil de de atacar vamos a lograrlo vamos a lograrlo vamos a llamar al caballo vamos a llamar al caballo no puedo manobrarlo bien el caballo no puedo manobrarlo bien a ver donde se ve la luz ah ya se la vamos a ir directamente chicos ahi esta el ese creo que es ese ese la verdad no se que es ese rayo de luz que esta hacia el cielo creo que es el lugar donde tenemos que ir asi que vamos a secarnos bueno el águila nos da de precisio que estamos bien ojala que sea asi ojala que sea asi ojala que sea asi esa rayo de luz no me habia fijado antes se la habia visto pero no se que significa no chicos vamonos todavía hay tiempo de atrapar el sapo este con este coloso bueno es por este lado hice la espada asi entonces todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien según la espada es por este lado cruzando la parte la parte de la desértica ahi entre las montañas y aqui no se ve nada listo para quien bueno no se nulo ustedes no van a ver esta parte de recortar el video pero me he perdido hace rato esta como 10 o 12 minutos corriendo como 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 perdido se sentido y y quiero que el cabello lo dejamos aca vamos al agua quedate aqui a ver uno tengo que estar tranquilo solo bueno chicos vamos a subir aqui espero no caerme voy a tener listo el boton de sujetarme es muy arriba lo que vamos a subir ahorita ahi yo creo que tengo vertigo a las alturas bueno bueno vértigo es a las alturas aqui tengo vértigo vértigo y ya vamos a estar a ver chicos vamos a saltar muy bien vamos a saltar muy bien vamos a saltar y la parte de ahi esa si ahi no eso ahi ahi se me salio el corazon chicos en ese saldo es que tengo vértigo chicos es un problema bueno bueno este me lo puedo esconder tambien ahi ahi yo no voy a esconderme este goloso vamos a hacer luchar hombro a hombro creo que es ese que se ha tirado ahi ese chicos cobran tiene una parte de pelaje y la unica forma de subir a el es cuando nos lanza de golpe con su especie de espada que tiene y tenemos que treparnos lo mas rapido posible chuparnos por su hombro y llegara a su cabeza hay que encontrarle a otros pulpos que tiene no para poder este grano chicos y venga la mochila Salen 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 Vamos 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 ¿Me llevarás aquí? Uhhhhhh Ya se A przykład va a caerme ahí Creo que le demos esta vuelta todo jajaja Golpea 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 No, ahí no Hey Aquí está, aquí está, aquí está Ah, se cayó Creo que estamos en un lugar Chicos, la parte Es aquí A la espada A la espada A la espada Ah, estoy muy cerca Ah, mucha forma Es fácil aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, se dan solo tu espada Aquí, aquí, aquí ¿Qué es esto? ¡Lancala! ¡Lancala! ¡Las claves! ¡La puerta, la puerta! ¡La puerta debe subir! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Santo cielo! Nos fuimos rápido chicos, nos vamos a subir antes ¡Uff! ¡Uff! Ahora si! Vamos, 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 vamos ¡Oh! ¡Lancala! ¡Otra vez! ¡Uff! ¡Uff! Casi! de aquí fíjate vuelta que lo pediste estamos muy lejos vamos vamos paso paso ya esta lo decimos chicos ya esta difícil subir hasta arriba listo vamos otra vez no 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 ya estamos arriba esta vez no esta vez no esta vez no esta vez esta vez no no esta vez no 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 la vamos a tocar vamos creo que en la parte de abajo esta muy difícil no 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 esta caída no creo que viene en la parte de adelante no 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 census no 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 y... 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 se hace tiempo no empiezo a sujetarse bien, bien bien chicos, no desaparezca, no desaparezca una mas de cara a todo su poder toda su funcionalgia ahora si y... y... listo una mas chicos, desaparecio tenemos que ir a la parte de arriba de su cabeza si o si vamos vamos arriba vamos a ir a la casa chicos, tal vez no se por donde voy a subir ay, se mueve demasiado chicos, bien no puedo ver nada por favor listo no vamos a caer, no vamos a caer chicos, no vamos a caer recarga, recarga, no, no no vamos vamos vamos, si se puede falta la mitad bien recarga, bien recarga, bien recarga ay, se movio vamos a moverte coloso y... no y... no lo esta poniendo fácil chicos no lo esta poniendo fácil no quede tranquilo quede tranquilo bien, bien, bien no, deja de quitarte no sirve eso mucho es el cielo vamos a caer chicos, vamos a caer no quiero caer todavía ah, que tal es el difícil que tal es el difícil que tal es el difícil y coloso otra vez este colosión no deja de mover la cabeza y estamos así perdiendo energía no, deja de mover la cabeza no, deja de mover la cabeza ay, da no, no pues te vamos a olvidar pues te vamos a olvidar pues te vamos a olvidar no, no hace eso no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no tranquilo vamos a huite es difícil esta condenada Otra vez, ¿por qué hagas otra vez, otra vez? No, si Voy a levantar la espada Eso Vamos Vamos, otra vez más Otra vez, me viene la cabeza No importa, golpe despacio Otra vez, no, 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 no No, chicos, no Nunca había caído tantas veces de un corazón, chicos Pero Ha estado grave esto Estamos muy cerca Hemos caído demasiada vez Atrás de estos chicos Vamos, vamos, vamos No, no, no Esta sí me agarró a ti No, no, no No No, otra vez no No Me lleva Ahora sí me escapas Si no escapas No, vas a escapar No, no 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 Esta vez no Ahora sí Esta vez te voy a derrotar a coloso Has hecho Has hecho que Nunca Me he demorado tanto en derrotar a un coloso Ahí pasada lo derroté más rápidamente No 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 Creo que eres un gran problema coloso Deja de agitarte 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 Vamos No No Si Voy a llegar Vamos Ahora sí No, no 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 te muevas No te muevas Eso Estuvo por tantas que te fallaron Se te cae como 3, 4 veces Así que, no te voy a dejar No te voy a dejar Voy a estar lo primero de elevar otro de la espada Listo Listo Chicos, estoy realmente cansado He estado como 40 minutos No, no 40 minutos Más de 20 minutos Intentando derrotar este Este coloso Se me ha complicado porque me he caído varias veces Y volver a subir Está bien difícil Aquí las sombras nuevamente nos van a llenar Por otra vez Ah, chicos, se cumplió Me he demorado bastante Sumamente bastante Este coloso Me ha hecho cansar, me ha hecho subir Ha estado pesado Ha estado pesado pero ya lo hemos logrado Hemos derrotado a este coloso Bueno, aquí están ahora las 3 sombras que hemos derrotado Bueno chicos, esta es la parte final de este segundo episodio de Shadow of the Colossus Yo me he divertido Hasta el cansancio He tenido frustración y alegría al derrotarlo Ha estado muy difícil Bueno chicos, espero que les haya gustado el video gameplay de hoy El episodio número 2 de Shadow of the Colossus Y bueno chicos, eso es todo Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Si les ha gustado Denle me gusta al video Compártanlo en sus redes sociales Para poder hacer crecer más este canal O si quieren también pueden comentar Este otro gameplay que quieren que traiga al canal Otra serie si les haya gustado al canal Bueno, eso es todo por mi parte Yo soy Matsuyui Nos vemos en el siguiente video chicos Adiós Chau Chau